Bienvenidos a este webinar, vamos a intentar poner de relieve las posibilidades que nos ofrece Business Central para ser extendido, tanto con la propia herramienta de desarrollo que tenemos en Business Central, como con soluciones, por supuesto, externas. Los objetivos fundamentales de la sesión de hoy son los siguientes, entender la dirección del mercado y cuál es la propuesta que nos ofrece Microsoft, conocer los sitios evolutivos de Dynamics 365 Business Central para entender bien dónde estamos, tener una visión global del estado del arte de la integración de Business Central con la Power Platform y abrir la mente a las múltiples posibilidades que nos ofrece este nuevo escenario con distintos ejemplos. Vamos a hablar en primer lugar de las tendencias del mercado y de la propuesta que nos ofrece Microsoft. Como todos sabemos, el mercado está tal que así. Existe una saturación de dispositivos, de dispositivos móviles. Hay un crecimiento que es lineal del uso de la nube. O sea, cada vez se hace un uso mayor de infraestructuras en la nube y de servicios en la nube. Y lo que está siendo exponencial es el uso de los datos con inteligencia artificial. Cada vez en empresas, organismos y tal, se usan más soluciones basadas en inteligencia artificial y respaldadas en nuestros datos. Lo que nos dice el mercado es que la única plataforma que cuenta realmente son los datos y que la única nube que importa es la nube inteligente, lo que se denomina el EA Cloud. Y esto es de lo que los inversores hablan. Y también es de lo que Microsoft nos habla, obviamente. Y por tanto, la propuesta de valor del futuro es justamente esta. Hablamos de cloud, se habla de Dynamics 365, se habla de Power Platform, pero como decía, lo que realmente nos están diciendo es que se trata absolutamente todo de los datos. Y por esto es por lo que se ha construido la Power Platform y veremos ahora a continuación algunos detalles de por qué. ¿Qué tres mensajes claros podemos percibir? Con relación a la tendencia de todas las soluciones de Dynamics 365, está claro que absolutamente todo en Microsoft genera datos que van o van a ir a Common Data Service. Dynamics 365 al final son, en la mayoría de los casos, aplicaciones desarrolladas por Microsoft sobre Common Data Service, pero que en definitiva no dejan ser, pues un simple, vamos a decir, Power Apps, que se comunican a ese Common Data Service o servicio de datos común de la Power Platform, que veremos ahora con un poco más de detalle a continuación. Y las posibilidades, obviamente, de esto son infinitas, ¿no? Porque si usamos como base ese Common Data Service, ese repositorio de datos común, realmente nos da igual lo que conectemos ahí. Pueden ser aplicaciones de Dynamics 365 o pueden ser aplicaciones de desarrollo propio o de terceros que tiren de ese mismo conjunto de datos. Y el otro mensaje es que todo gira en torno a Power Platform. O sea, todo lo que está haciendo Microsoft ahora gira en torno a la Power Platform y toda la evolución de Dynamics 365 gira en torno a Power Platform. Como decía, es interesante hablar de la evolución de estrategia de Business Central para poder contextualizar bien en el punto en el que estamos. Bueno, como muchos sabéis, Navision fue adquirida por Microsoft a principios de 2000 y ha ido liberando diferentes versiones prácticamente a una por año desde 2010 aproximadamente. ¿Vale? He marcado las últimas versiones con hitos evolutivos que son realmente relevantes en cuanto a la solución. Por ejemplo, teníamos cuando salió NV2009, se sacó el cliente basado en roles, se separaron las capas y se implementaron los servicios web, que luego ya eso nos dio una gran apertura a poder interconectarnos con soluciones propias o de terceros a través de esos servicios web. Con 2013 ya se sacó, de hecho, el primer cliente web y también soporte para PowerShell. Con la 2013 R2 se habilitó el multitenant, que ya asentaba las bases de lo que se nos venía, o sea, de lo que podíamos llegar a implementar para entornos altamente escalables y una infraestructura basada en la nube. En 2015, pues también se mejoró todo lo que es el uso de la aplicación universal, que se introdujo para todos los dispositivos móviles, se empezó a usar el layout de Word, también el motor de Workflow y toda la experiencia de trabajo dentro de Office en bebida en Business Central. Y con NV2016, estamos hablando de hace cinco años, se empezó a introducir las extensiones, que si bien es cierto que en aquel entonces no ofrecían una gran cantidad de posibilidades, sí que se vaticinaba en el punto en el que estamos ahora. Estamos hablando de que hace cinco años ya Microsoft nos dijo, o bueno, o era ya oficial, que hacia donde íbamos a ir era a trabajar con extensiones. Lo digo porque todavía hay multitud de empresas que el trabajar con extensiones parece que les ha venido como algo nuevo e impuesto de un día para otro. Con 2017 ya se llevó a cabo una integración completa con Office 365, se incorporaron asistentes de Cortana Intelligence, toda la parte de onboarding a través de asistentes, se implementó y ya se introdujeron aquí soporte para Power Apps y lo que era Microsoft Flow, hoy en día Power Automate, se mejoró el rendimiento y todo fue virando hacia el uso del cliente web. Con 2018 ya aquí se introdujeron por primera vez las APIs y teníamos la posibilidad de trabajar con extensiones 2.0 y de hacer los desarrollos con Visual Studio Code y con AL. De tal forma que podíamos todavía hacer desarrollo híbrido, es decir, que podíamos usar el famoso Jet Designer en CAL, pero también podíamos implementar ya extensiones. En cuanto al roadmap, pues realmente, bueno, ahora probablemente en abril que tenemos la nueva release se va a liberar un roadmap nuevo, pero realmente estamos viendo que se van cumpliendo uno a uno todos los hitos que se han ido marcando. En 2019, en abril de 2019, se publicó este roadmap y en octubre realmente es que no cambió, porque las áreas de inversión estaban ya definidas y el rumbo que se tomó y que se ha tomado todo, ha sido inesorablemente ese. Todo va a tender a usar aplicaciones principalmente web, como la aplicación web, y el desarrollo todo va a ser con extensiones y con AL y con Visual Studio Code. También se puede desarrollar a través de Link Client Designer, que nos permite, nos habilita que podamos hacer un desarrollo en un entorno gráfico dentro del cliente web. Y, por supuesto, pues todo va a tender a la integración con la Power Platform y a ofrecer soluciones que incorporen inteligencia artificial dentro de Business Center. Esto lo veremos también con algo más de detalle en el futuro. ¿Qué se hizo en octubre del año pasado? En la Release Wave 2 de 2019, llegamos a ese lanzamiento con una aplicación, un bloque de aplicación que toda en AL, es decir, ya la aplicación base era una extensión grande y esta extensión se rompió. Se rompió ese monolito en una parte de aplicación base que incorporaba lo que es la lógica de negocio y luego una system application que tenía pues funciones comunes de la propia solución de Business Center. De tal modo que teníamos esos dos módulos como extensiones separados y disponibles en nuestras extensiones de Business Center. Además, toda esta aplicación de sistema se abrió a GitHub y está disponible y es de código abierto y se puede incluso participar de forma activa, colaborar a nivel comunidad para mejorar toda la parte de la system application. Y de la aplicación base, pues probablemente va a ir todo en esta misma línea. O sea, ya hay iniciativas de gente que está publicando el código de la aplicación base en GitHub. ¿Qué consecuencias nos trae esto consigo? La más inmediata, obviamente, es que desaparece el entorno clásico de desarrollo, lo que era CSAI con CAL, todo eso desaparece y el 100% del código es AL. Por tanto, las herramientas que usaremos van a ser Visual Studio Code y PowerShell para llevar a cabo la administración. Esto, lógicamente, como dije antes, hace cinco años que esto se veía venir, se ha anunciado por activa, por pasiva. Yo mismo lo he dicho en webinars y en sesiones y seminarios una infinidad de veces. Pero, aún así, hasta no hace mucho, esta era la reacción de la mayoría de partners y de algunos clientes, viendo que realmente no había vuelta atrás a esto. Porque todavía había expectativa de que se retrocediese y volviésemos a lo anterior. Y eso, vamos, a día de hoy ya os puedo garantizar que eso no va a ocurrir. La estrategia, un poco explicando con más detalle el roadmap, pues teníamos en abril de 2019, se centraron lo que fueron los fundamentos, mejorar la experiencia, capacidad de rendimiento, disponibilidad y seguridad. Una mejora sustancial de la plataforma, que fue la Release Wave 2 de 2019. Todo centrado en el cliente moderno, en el uso de Visual Studio Code, ya todo lo que se implementa desde octubre de 2019 va en cliente moderno y con Visual Studio Code. Un único lenguaje, AL, y la forma de despliegue, todo basado en extensiones. Y qué es lo que nos vamos a encontrar ya en abril, pues que va a ir todo alineado con el Common Data Service, todo alineado con Power Platform y propuesta de valor basada en inteligencia artificial. Y en estas tres grandes líneas es lo que se va a basar todo el desarrollo de Business Central y evolución de Business Central para 2020. Por tanto, de aquí podemos sacar dos conclusiones principales. La primera es que lo único que nos va a contar son los datos, y esto veremos ahora por qué. Y por otro lado, que absolutamente todo está conectado. O sea, tenemos que romper la mentalidad de querer incorporar o tener una solución única, monolítica, que aglutine todos los procesos de negocio en la misma. O sea, cada vez más está claro que lo que era el concepto clásico del ERP, el CRM y tal, cada vez carece de menos sentido. Y lo que nos cuenta en realidad son, pues teniendo unos datos compartidos, pues implementar una solución que puede estar compuesta por diferentes aplicativos, pero en su conjunto es lo que nos da una solución. Vaya, tenemos el ERP, el CRM, pero todo como parte de una única solución con esos datos comunes. Lo que está claro que no tiene ningún sentido es que tengamos islas de información dentro de la propia compañía o que introduzcamos la información más de una vez, como se hacía con las aplicaciones conectadas hace décadas ya. ¿Cómo podemos extender nuestro entorno de Business Central? Actualmente tenemos estas tres posibilidades fundamentales. La primera sería conectar nuestra solución a Business Central. Es decir, nos conectaríamos o bien a través de APIs o bien a través de servicios web. Conectar, conectaríamos nuestra solución con Business Central. La otra posibilidad sería hacerlo como un add-on. Esto quiere decir creando una extensión usando la experiencia de uso de Business Central. O sea, nosotros vamos a publicar nuestra extensión dentro de Business Central y nuestro entorno de trabajo va a ser Business Central. La diferencia de la aplicación conectada, la aplicación conectada pues tendrá su interfaz de usuario y tal y los datos estarán integrados en Business Central, pero la experiencia de uso va a ser la de la aplicación externa. El add-on en este caso, como digo, la aplicación de uso, la experiencia de uso va a ser el propio Business Central. Y luego tenemos también la posibilidad de hacer personalizaciones individuales de nuestro Business Central y esto lo podemos llevar a cabo. También en la modalidad de extensiones podemos extender la funcionalidad de nuestro Business Central que sería más bien, se marcaría más como un add-on que como una personalización. Aunque veremos que existe también la posibilidad, por si hay algún valiente que se atreve a hacerlo así, de hacer las cosas como se hacían antes, modificando la base del producto. Por tanto, para personalizaciones y extensiones, lo que tenemos, como decía, era el diseñador in-app, que es básicamente una opción que nos ofrece el cliente web y en realidad todo lo que va a ser desarrollo se va a llevar a cabo a través de Visual Studio Code. Además, con las nuevas versiones que nos vienen este año, pues también se va a incorporar una serie de mejoras bastante sustanciales a nivel de desarrollo, incorporando elementos nuevos, interfaces y tal. Que nos va a dotar de una infinidad de posibilidades muchísimo mayor a la hora de acometer los desarrollos con Business Central. Una cosa que se incorporó también en octubre del año pasado fue la posibilidad de tener múltiples entornos en producción y sandbox. De esta forma, pues, podíamos hacer copias de nuestro entorno de producción, copiarlo en un sandbox, podíamos tener distintas versiones implementadas, con distintas configuraciones regionales implementadas y poder testear de esta forma los desarrollos en entornos múltiples. Una pregunta que suele hacer la gente es, ¿con este nuevo paradigma de desarrollo podemos sacar el código de la aplicación base? Pues sí, se puede. El código base de la aplicación se puede descargar, se puede modificar con Visual Studio Code y incluso, como decía, esto se publicará en GitHub. ¿Se puede modificar? Pues sí, se puede. Pero, lógicamente, no es recomendable ni por mantenimiento de producto, porque se va a quedar en seis meses de pasada. Entendamos que tenemos una release menor casi a cada mes, pero tenemos una release mayor dos veces al año, en abril y en octubre. Entonces, cuando pasen ese decadaje de seis meses, si hemos tocado el código base de la aplicación, obviamente nos va a tocar hacer la actualización de ese código, lo cual es una auténtica locura. Y, por supuesto, por facilidad, a la hora de exportar nuestra propiedad intelectual a un modelo en la nube o incluso llevarlo a ppsource, pues no se debe hacer. ¿Qué son los add-on? Las aplicaciones add-on, pues son paquetes construidos sobre el framework de extensiones 2.0, contienen código para nueva funcionalidad o mejorar la existente, la interfaz de usuario o informes, por ejemplo. Y, además, sobre todo, lo más importante es que no modifican el código de la aplicación base. ¿Por qué las extensiones? Son fácilmente distribuibles, son paquetes independientes que, además, eliminan conflictos de fusión. La actualización es también bastante simple. Podemos aprovechar todo lo que son los eventos a los cuales podemos suscribirnos. Y, además, se pueden aplicar a nivel de tenant. ¿Qué es más recomendable? Si add-ons o aplicaciones conectadas, pues en este caso va a depender mucho del escenario en el que estemos. Habrá escenarios donde sea más recomendable conectar aplicaciones y otros donde sea más recomendable el uso de add-ons. Esto va a depender mucho, ya digo, del escenario en el que estemos. Aquí he dejado este pequeño cuadro con las fortalezas y limitaciones y el escenario ideal para cada uno de ellos. Por ejemplo, el tema de los add-ons, pues las fortalezas es que nos van a ofrecer una capacidad de personalización importante y, además, podremos diseñarlos con el Inclined Designer, pero las limitaciones es que, lógicamente, no van a requerir de que tengamos lógica de negocio y de modelo de datos más avanzada. Y esto, pues, está adecuado para hacer integraciones más profundas y que la experiencia de usuario esté embebida, no cambiar el entorno. Y así es como nos encontraremos, básicamente, la inmensa mayoría de las soluciones de terceros, de las famosas soluciones verticales. Pues van a estar en este modelo de add-on. Y, sin embargo, las aplicaciones conectadas las podemos usar para tener esa integración de datos más simple y que no va a requerir que toquemos ni la interfaz de usuario ni tampoco la lógica de negocio, porque eso lo tenemos ya dentro del Business Central, sino que implementaremos lo que necesitemos de forma externa y solo compartiremos, pues, esos datos para tenerlo todo centralizado. Aquí un listado de las APIs que encontramos de serie en Business Central, que ahora vamos a ver por qué es relevante. Y también, bueno, deciros que desde el año pasado también se puede trabajar con OpenAPI 3.0 e implementar estas APIs en Business Central. Esto quiere decir que podemos crear nuestras APIs pues con Swagger y tal y las podemos publicar a través de páginas de API con nuestra solución de Business Central. Para poder conectarnos a través de aquí desde donde nos haga falta. La ventaja que nos trae el uso de APIs, obviamente, es que nos vamos a poder conectar con lo que nos dé la gana. O sea, con prácticamente cualquier solución que haya en el mercado nos podremos conectar. A nivel de trabajo conjunto que se lleva a cabo entre Power Platform y Business Central, pues bueno, comentar así en grandes líneas. Estas son las cuatro soluciones que integra la Power Platform que serían Power BI, Power Apps, Power Automate y Power Virtual Agents. Y hay tres componentes comunes para todas estas soluciones de la Power Platform que son los conectores, el AI Builder que nos va a dotar de la posibilidad de crear modelos de inteligencia artificial para poder incorporarlos a nuestras soluciones y quizás lo más importante o relevante es el CDS o Community Service del que hemos hablado antes que es lo que nos va ese servicio de datos común que es donde van a ir implementados todos los datos de nuestras distintas soluciones como digo de Dynamics 365 de tercero. Aquí, bueno, pues como veis todo es Power como los Power Rangers y esto es un poco el escenario y la filosofía. Tenemos para automatizaciones Power Automate para poder acometer acciones las Power Apps y para analizarlo todo en Power BI. En cuanto al Common Data Model es decir, bueno, pues que todo lo que recae sobre Common Data Service está basado en un modelo de datos común y este modelo de datos común pretende llegar a ser un estándar que parte del Open Data Initiative que lo iniciaron Microsoft, SAP y Adobe hace unos años. A esta iniciativa de datos común se han sumado otros fabricantes y básicamente la pretensión es tener alineado ese modelo para que se sigan esas directrices de modelado de datos en las soluciones de mercado de tal forma que las integraciones sean mucho más sencillas. En cuanto al modelo de datos común en las aplicaciones de Microsoft obviamente todo recae sobre Common Data Service como ya he dicho las aplicaciones de Sales todas las Power Apps todo lo que es Dynamics 365 todo va a tender a eso. Hay aplicaciones que han llegado un poco más tarde decir que esto ya estaba de forma nativa en todo lo que era la parte clásica de CRM pero se está incorporando en el resto de soluciones. Ya por ejemplo Finance and Operations pues tiene una integración bidireccional con Common Data Service y como veremos la tendencia con Business Central es prácticamente la misma. ¿Vale? De hecho en abril vamos a tener integración de Business Central con Common Data Service de serie lo único que nos solicita a la hora de configurarla es una URL de acceso al entorno de Common Data Service que bueno si la tenemos como la tenemos asociado a nuestra suscripción a priori la coge de forma automática nos solicitará un usuario administrador con roles de System Customizer y de System Administration y el usuario y un usuario que no es administrador que se convertirá en no interactivo para llevar a cabo la integración algo similar a lo que era la clásica integración que viene de serie de Business Central con Dynamics 365 for Sale y aquí os he dejado algunas pantallas de la preview de esta solución que ya también está disponible como digo porque se va a liberar dentro de dentro de unos días de momento la bueno la integración se puede hacer de forma bidireccional está algo algo limitada en cuanto a posibilidades todavía pero obviamente la línea está marcada y es hacia donde se va bueno aquí os traía algo de información general sobre qué podemos hacer con Power Automate con Power Apps y con Power BI no voy a entrar en el detalle porque entre otras cosas no vamos con demasiado tiempo pero bueno básicamente pues que sepáis que que tanto para uso de Power Automate como uso de Power Apps lo vamos a tener de serie con nuestra licencia de Business Central lo que sería el antiguo Plan 2 lo que pasa es que bueno lo he dejado así porque todo el mundo entiende mejor los planes como se denominaban antes que quiere decir bueno pues que no vamos a tener las limitaciones de la versión que encontramos por ejemplo con Power Automate la versión gratuita que nos dan con Office 365 Power BI sí que sigue manteniendo su suscripción gratuita o podemos hacer uso de la versión Pro de pago y se conectará en lugar de APIs que esto que esto sí que es relevante tanto Power Automate como Power Apps se van a conectar a Business Central a través de las APIs y no de los servicios web y Power BI de momento usa los conectores estándar aún en cuanto a crecimiento y éxito de la Power Platform nos va a servir para mejorar rendimiento con la implementación de WebHoop Notifications en Flow lo que es Power Automate soporte para múltiples entornos de producciones y unboxes que eso es incorporado nuevo antes accedíamos solo al único entorno de producción y también como he dicho antes se cambia a APIs para soportar por completo la creación lectura actualización y borrado en el conector de Power Apps y Power Automate estas son 52 APIs que están expuestas a través de aquí en Business Central las APIs estándar pero esto no quita para que podamos crear nosotros conectores personalizados enganchándonos a nuestras APIs personalizadas de momento lo que es el conector lo digo porque mucha gente me pregunta que por qué no ven las APIs personalizadas que tienen publicadas en Business Central dentro del conector cuando intenten enganchar una Power App por ejemplo pues eso es básicamente porque hay que dar de alta un conector personalizado que se conecte a esas APIs personalizadas hay mucha documentación acerca de esto y además no es nada complejo bueno aquí algunas estadísticas del crecimiento que ha tenido el uso de la Power Platform y básicamente cómo estamos funcionando pues es de esta forma a través de los conectores con Power BI tenemos las aplicaciones lo que eran los antiguos Content Packs que se puede nos podemos suscribir a ellos y luego personalizarlos y con Power Apps y con Power Automate pues todo la conexión se va a hacer basada en APIs como decía y nos va a soportar pues además funciones de negocio y tal ¿vale? además vamos a poder crear soluciones a partir de los datos en Power Apps cambios principales que se han agregado a estos conectores pues en Power BI se ha añadido el soporte para los múltiples entornos en Power App Power Automate y Power Automate perdón y Logic Apps se ha añadido el soporte también para múltiples entornos y el cambio de Delta Service a notificaciones Webhook y por supuesto a lo que lo que estamos es a que todos los que tengáis Power Apps flujos y Logic Apps pues que uséis el conector nuevo hagáis la actualización para poner el nuevo conector la experiencia embebida de Power Platform en Business Central también es una realidad o sea ya desde hace algunas versiones Power BI lo tenemos embebido dentro del propio Business Central al igual que todos los flujos de Power Automate de hecho bueno en todas las fichas que encontráis en Business Central los flujos de aprobación todo esto está ya corriendo por detrás con flujos de Power Automate y la tendencia obviamente es que aunque se mantenga de momento el soporte para el motor de Workflows que trae el propio Business Central que todo se vaya a implementar en Power Automate lo que pasa es que obviamente la solución de momento se mantiene en escenarios Cloud y en escenarios en Premise y no todo el mundo pues tiene tiene acceso a Power Automate y el poder embeber Power Apps dentro de Business Central va a ser algo también inmediato